Y este es un producto químico que le agregan a las papas fritas. Por eso hoy Camellumello te mostrará 10 secretos más oscuros de McDonald's. Número 10 Comida adulterada Cuando vas a comer algún sitio como McDonald's es porque crees que la famosa cadena de comida rápida prepara su comida de la forma más limpia y sanitariamente posible. Ya que por supuesto también es parte de su trabajo y responsabilidades. Pero qué sucedería si vieras a los empleados tirando los panes de las hamburguesas al piso y servirlas así. O qué tal si ves a alguien que le escupe a tu comida antes de llevártela. Se sabe que se han encontrado cosas bastantes desagradables en comidas de esta cadena. Así que siempre es aconsejable revisar muy bien qué es lo que te vas a comer. Número 9 Manipulación mental Cada vez que McDonald's saca un nuevo producto la gente se vuelve loca y literalmente tiran su dinero para poder probarlo. Esto es gracias a sus increíbles campañas de marketing que son estudiadas por psicólogos. Cada vez que saca algo nuevo la empresa supuestamente ganan unos 100 millones de dólares en los primeros días de lanzamiento. Así que se podría decir que usan algún tipo de control mental. Número 8 La comida nunca se vence Las cadenas de comida rápida son llamadas así por una razón. La comida se prepara rápido, tanto que puede abastecer la gran demanda y además contribuye con algunos valores nutricionales. Si eres escéptico puedes hacer este experimento. Compra una hamburguesa de queso y déjala por unos días. Mientras la comida natural se vencería y descompone, la hamburguesa seguiría en las mismas condiciones que cuando la compraste. Inténtalo si no me crees. Número 7 Aderezos extras Como anteriormente mencioné, McDonald's siempre está sacando nuevos productos para que la gente vuelva. Pero algunos de los aderezos extras que se sirvieron en el pasado literalmente harán que no quieras volver nunca más. En el año 2000, una mujer encontró una cabeza de pollo frito en sus nuggets. En el año 2006, alguien encontró una rata muerta en su ensalada. Y otras personas encontraron moscas, jeringas, vellos púbicos, gusanos, materia fecal e incluso condones. Número 6 Adicción Investigadores de la Universidad de California descubrieron que la comida de McDonald's es igual de adictiva que algunas drogas duras. Como por ejemplo... Adicción